Buenos días a todos. Bienvenidos al lanzamiento del Movimiento Todo Panamá. Es un placer para nosotros que estén todos aquí. Los invitamos a que quienes nos acompañan vía Zoom escojan la opción de la vista de galería. Así podrán observar todas las caras, las más de 70 caras que hoy forman parte de Todo Panamá. Para dar inicio a esta conferencia de prensa, les cedo la palabra a Jorge Juan de la Guardia, Coordinador General de Todo Panamá. Muchas gracias, Maru. Muy buenos días a todos y muchas gracias por participar hoy en esta conferencia de prensa donde hacemos el lanzamiento oficial de Todo Panamá. Hoy es un día muy especial para nosotros y quisiera empezar por darle las gracias a todos los que se han sumado a esta iniciativa. Aquí en sus pantallas pueden ver solo algunas de las tantas personas que se han sumado y que hoy son Todo Panamá. Y seguimos sumando más gente y espero que después de esta conferencia de prensa tú también te puedas sumar a esta iniciativa. Todo Panamá es un movimiento ciudadano, cívico, gremial y apolítico que busca de forma coordinada, desinteresada y solidaria, articular e implementar un plan integral en respuesta a las consecuencias que ha generado la pandemia COVID-19 y que nos ha afectado a todos los que vivimos en Panamá y que ha afectado la economía de nuestro querido país y que nos ha llamado a unirnos todos desde nuestras comunidades para detener el contagio. Todo Panamá tiene como objetivo implementar iniciativas enfocadas en la salud y el bienestar social, de forma que podamos controlar la propagación del virus y más importante bajar la letalidad del mismo. Para que podamos pronto, esperamos, reiniciar la actividad económica y así recuperar los empleos que hoy están ya sea bajo contratos suspendidos o contratos en reducción de jornada. Estamos integrando bajo un mismo paraguas una serie de iniciativas que se estaban desarrollando de manera aislada para que se puedan realizar de forma articulada y armónica con los esfuerzos que efectúa el Estado panameño para así combatir el COVID-19 en este país. El Movimiento Todo Panamá cuenta de tres ejes de acción principales. El primero es apoyar a la atención temprana de pacientes COVID-19 positivos con alivio médico en sus hogares. Segundo, el acompañamiento para proveerle de las necesidades básicas a los pacientes COVID-19 positivos para que no tengan que salir de su casa. Además, acompañado por un monitoreo constante por parte de médicos especializados. Y tres, una campaña de educación y concientización ciudadana, donde queremos empoderar al ciudadano bajo el lema, el virus lo paras tú. El movimiento está conformado por empresarios, profesionales, médicos, representantes de clubes cívicos, representantes de organizaciones de desarrollo social y realmente toda persona que se quiera sumar. Y de ahí surge nuestro nombre Todo Panamá. Iniciamos ya con este plan ayer mismo en el corregimiento de Juan Díaz, que es nuestra fase 1, a través de la Fundación Unidos por Panamá. Nuestro objetivo es bajar la cantidad de pacientes que se complican y terminan en los hospitales y en el sistema de salud, los cuales ya están al borde de la saturación. El plan es atacar el virus directamente en las casas, con una atención temprana, para evitar que los pacientes se compliquen. Porque la realidad es que si esperamos a que el paciente llegue al hospital o al centro de salud, ya estamos perdiendo la batalla. Con este plan buscamos replicar casos de éxito que hemos visto en otros países, donde se ha logrado bajar el porcentaje de pacientes COVID positivos que llegan a los hospitales. En Panamá actualmente, el 7% de los pacientes COVID positivos terminan llegando al sistema de salud o a los hospitales. Y lo que queremos lograr con esta iniciativa es bajar esa cifra considerablemente. La Fundación Unidos por Panamá se encargó de diseñar y estructurar la implementación del programa piloto de atención domiciliaria, el cual se entregó para su ejecución al Policentro de Salud del Corregimiento de Juan Díaz, a través, por supuesto, del Ministerio de Salud, quienes nos han abierto las puertas para implementar esta iniciativa. Nuestra intención, a través de todo Panamá, es poder replicar este protocolo lo antes posible en los corregimientos de alta densidad e índice de contagio en la ciudad de Panamá y hemos identificado en una segunda fase los corregimientos de Tucumán, 24 de diciembre y mañanitas por sus altos índices de contagios. Todo esto, por supuesto, debe ir con una previa aprobación del MINSA luego de la evaluación del programa piloto en el corregimiento de Juan Díaz. Yo quisiera aprovechar para darle las gracias a todos los que nos han contactado en los últimos días para sumarse a esta iniciativa. Es realmente impresionante la cantidad de gente que nos ha escrito, que nos ha llamado para voluntariarse, para donar su tiempo o simplemente para darnos unas palabras de respaldo. Ustedes son los que nos motivan a seguir adelante y estoy seguro que con la colaboración de todos ustedes vamos a vencer este virus y vamos a recuperar nuestra economía. Como bien dijo hace unos días un amigo del club activo 2030. Si no nos unimos, nos hundimos. Así que llegó la hora de unirnos todo Panamá. Bienvenidos a todo Panamá y muchas gracias. Muchas gracias Jorge Juan. Definitivamente que todos unidos. Nuevamente invitamos a quienes nos acompañan por Zoom a que pongan la vista en galería. Así van a poder ver todas las caras que actualmente forman parte de todo Panamá. Queremos la tuya también. En este momento le cedo la palabra a Ernesto Arias, quien es nuestro coordinador de distribución de víveres. De igual manera le digo a los compañeros periodistas que nos acompañan que por favor nos pueden ir haciendo sus preguntas ya sea por el chat o por el Q&A. Muchas gracias María Eugenia. Desde el lunes 3 de agosto el movimiento Todo Panamá ofrece bolsas de comida a pacientes del programa piloto de atención domiciliaria. Este plan piloto nos ayudará también a identificar otras necesidades que puedan tener estas personas, tales como artículos de aseo personal y del hogar, al igual que productos para niños, los cuales estudiaremos incorporar al apoyo que brindamos. El movimiento tiene como objetivo asegurar que los pacientes positivos de COVID-19 y sus familias puedan contar desde sus hogares con todo lo necesario para pasar su periodo de aislamiento en sus casas. Como mencionó Jorge Juan, nuestra intención es poder replicar con el aval de las autoridades de salud este plan en otros corregimientos como Mañanitas, Tucumán y 24 de diciembre. La decisión de seleccionar Panamá Este como punto inicial del movimiento se debe al número elevado de casos que se registran en dichas áreas. Entre los corregimientos de Juan Díaz, Mañanitas, Tucumán y 24 de diciembre se reportan más de 100 casos diarios de COVID-19, lo que representa alrededor del 12% del total de los casos que se registran en la República de Panamá. Nuestros cálculos nos indican que en el promedio aproximado diario de casos que se registran en estas zonas es de 45 casos para Tucumán, 35 casos en la 24 de diciembre, 30 casos en Mañanitas y 30 casos en Juan Díaz. No solo eso, sino que uno de cada seis muertes por COVID-19 en Panamá se han registrado en estos corregimientos. Muchas gracias, Ernesto. Como ven, hay una razón de ser de por dónde comenzar. Todo tiene un principio, como bien señalaba Jorge Juan, nos estamos uniendo para atender Juan Díaz primeramente y luego aspiramos a poder llegar a esas comunidades donde los casos de incidencias son mayores. Como bien mencionó Jorge Juan, el otro componente de nuestra campaña, de nuestro movimiento, disculpen, se trata de una campaña de comunicación y educación. Para dar más input sobre esto, nos acompañan la doctora Arlene Calvo y Ana María Ballarino de nuestra Comisión de Comunicación y Educación. Muy buenos días, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. La verdad es que estamos sumamente entusiasmados con este movimiento y esperamos lograr el cambio que queremos en nuestro país. En cuanto a la campaña de prevención que hemos desarrollado para el movimiento, esta está basada en mensajes que siguen procesos participativos, sistemáticos, de investigación a nivel comunitario. En conjunto con el Departamento de Promoción del Ministerio de Salud realizamos unas entrevistas a profundidad con personas en las comunidades más afectadas, quienes nos dieron mucha información sumamente valiosa que ha ayudado a desarrollar los mensajes comunidades, junto con una encuesta entre más de 600 personas. Los mensajes son positivos, con un tono sencillo y de inclusión. Además, uno de nuestros objetivos es de empoderar a estas comunidades más afectadas para que ellos mismos puedan tomar las riendas de la prevención de esta infección en sus personas, en sus familias y en sus comunidades. Vamos a estar, por supuesto, siguiendo los lineamientos oficiales y el enfoque más que nada es en el de lavado de manos, el uso correcto de las mascarillas de la nariz a la barbilla, de mantener la distancia física de otras personas y también en lugares cerrados, cubrir los ojos. Nuestro interés es que las comunidades se involucren, tomen posesión de esta información y puedan diseminarla también entre ellos. La información va dirigida a todos los sectores de la población, es inclusiva, es positiva y queremos que todo Panamá se involucre en ella. Nuevamente, los mensajes están siguiendo un proceso de investigación comunitario sistemático. Muchas gracias. Ana María, bienvenida. Muchas gracias Maru, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Como bien lo mencionó la doctora Arlene Calvo, antes de empezar a diseñar cualquier mensaje, decidimos escuchar e investigar. Porque esta es una campaña hecha con la gente y para la gente. No buscamos imponer, sino invitar y animar a la participación y a la acción. No venimos a decir qué hay que hacer, sino a compartir herramientas y ser una voz de ánimo para seguir adelante. Damos la bienvenida a todo el que quiera apropiarse y compartir estos mensajes positivos de unidad, corresponsabilidad y empoderamiento para la prevención y detención del virus. El virus lo paras tú es una campaña de comunicación multicanales en coordinación con amplios sectores del país, con una narrativa común y un sello único. El rojo para hacer un llamado a la urgencia y a la emergencia nacional. El signo de alto para invitar a la reflexión y a recordar las medidas de prevención que mencionó la doctora Arlene Calvo. La frase, el virus lo paras tú porque tú puedes, tú eres parte de la solución y acompañado con estos mensajes en un lenguaje sencillo, personalizado y cercano para que sea inclusivo y le llegue a todos. Como dijo Monseñor Ulloa, no dejemos que el miedo nos paralice. Todos podemos apoyar desde nuestras realidades y desde nuestros sectores. Este es el tipo de mensajes que queremos impulsar junto con los líderes comunitarios, líderes religiosos y demás influenciadores. Todos podemos aportar. El virus del COVID-19 es un problema de todos y solo entre todos podremos vencerlo. Que aquello que nos contagie de hoy en adelante sea la proactividad y el sentido de unidad. El virus lo paro yo, el virus lo paras tú. Y como decía Jorge Juan, juntos somos más fuertes. Juntos podemos protegernos. Unidos paramos el virus. Unidos saldremos adelante. Estamos empezando y reconocemos que los resultados vendrán de una manera gradual. Pero arrancamos y arrancamos de una manera positiva, con el pecho en alto y unidos. Muchos nos están preguntando cómo pueden unirse a la campaña. Y hago eco a las palabras de mis otros compañeros de gracias, gracias, gracias. Gracias por quererse sumar. Poco a poco les estaremos compartiendo cómo cada uno puede irse sumando y aportando a este gran movimiento. Hoy queremos pedirte que dones tus redes sociales, sumándote a Todo Panamá de las siguientes maneras. Agrega a tus mensajes en las redes sociales el hashtag, el virus lo paras tú y el hashtag, Todo Panamá. Publica una foto o un video con un mensaje para ese alguien por quien tú paras el virus. Graba y showe tu propia versión de video o del jingle, el virus lo paras tú. Comparte los contenidos de prevención que diariamente estaremos compartiendo en las cuentas de Todo Panamá. Haznos llegar tus comentarios y sugerencias para que Todo Panamá sea cada día mejor. Gracias, Ana María. Y es así como todos nos tenemos que unir contra este virus. Hoy contamos en esta conferencia de prensa con la participación de Raquel Ramírez, una chica panameña de 17 años que quiere hacer un llamado muy especial a sus pares jóvenes. Adelante, Raquel. Muy buenos días y gracias por la invitación. La verdad, yo les quiero dar un mensaje porque como adolescente yo sé lo que es que toda tu vida te digan qué puedes hacer o qué no puedes hacer. Que nuestra edad limite o hasta cierto punto condicione el qué gran impacto podemos o no podemos hacer con nuestras acciones. Pero realmente, si tomamos conciencia y si entendemos que tenemos que cuidarnos, que no podemos andar saliendo a fiestas ni jugando fútbol en la calle sin mascarilla, si de verdad, perdón, entendemos lo que está pasando, entonces podemos hacer un cambio. Porque no importa la edad que tengas, importa las ganas que tengas de querer hacerlo y de entender que los grandes cambios siempre empiezan con pequeñas acciones. Recuerda que el virus lo paras tú. Gracias. Así es, Raquel, un millón de gracias. Nos acompaña ahora Julio de la Lastra, quien es miembro de nuestro comité organizador y nos brindará unas palabras de cómo todos podemos contribuir a este movimiento. Sí, muchas gracias, Maru, y a todos los que están sintonizando, muy buenos días, sean bienvenidos. Es con mucha satisfacción el ver que hoy somos testigos de lanzamiento de este gran movimiento denominado Todo Panamá. Y es que el nombre lo dice todo. Este movimiento, iniciativa del sector privado, no solo comprende a los gremios, empresarios, médicos, clubes cívicos, profesionales, organizaciones no gubernamentales, entre otros. Es un movimiento tanto del sector privado como de los ciudadanos. Necesitamos que se incluyan porque todos somos parte integral del éxito del mismo. De allí que se necesita que todo Panamá apoye. Este es un movimiento de apoyo, empatía y solidaridad para con todos aquellos afectados por esta crisis y que han quedado en condiciones afectadas, muy vulnerables, ante un presente y futuro incierto, ya sea por quebrantos de salud, falta de ingresos o por falta de recursos económicos. Todo Panamá es un movimiento apolítico, ciudadano, cívico y gremial. Este movimiento representa un esfuerzo colectivo en el que todos somos parte de las acciones y del resultado que se obtenga. No es casual que en la campaña se citara una frase del expresidente de Estados Unidos, Harry Truman, y que lee Es increíble lo que se puede lograr si no te importa quién se lleve el crédito. Y esto es precisamente la espina dorsal de este movimiento, que busca en todo momento el interés de la comunidad, la cooperación y solidaridad de todos los ciudadanos y empresas sin distinción alguna, es fundamental. El 29 de mayo de 1953, el neozelandés Edmund Hillary y su guía Serpate en Signor Guy se convirtieron en los primeros en alcanzar la cumbre del Monte Everest, la montaña más alta del mundo. Como Norgay no sabía usar una cámara, Hillary le tomó una fotografía para probar que habían llegado a la cima. Más tarde, los periodistas preguntaban repetidamente quién había llegado a la cumbre primero. El líder de la expedición en ese entonces, John Hunt, le respondió, llegaron juntos como equipo. Y es que ambos estaban unidos por una meta común y a ninguno le preocupaba quién debía obtener el mayor reconocimiento. Con esto en mente es que continuaremos avanzando este movimiento y seguro estamos que lograremos grandes resultados. Como sociedad debemos aspirar a ser parte de la solución y no del problema. Para atacar los efectos devastadores de la pandemia no existe una sola solución. La suma de diferentes acciones e iniciativas que en conjunto ayudarán al país a salir lo más pronto posible y lo mejor librados de esta crisis. Exhortamos e invitamos a todos los ciudadanos, empresas, clubes cívicos y demás instituciones que se nos unan y asegurar así el éxito de esta gran iniciativa. Juntos podremos lograrlo. Por Panamá y los panameños. Muchas gracias. Gracias, Julio. Asimismo, también nos acompaña en representación del Comité Ecuménico y el Comité Interreligioso de Panamá. Ya que Panamá es una multiplicidad de denominaciones y religiones, nos acompaña Monseñor José Domingo Ulloa, quien tiene unas breves palabras para nosotros. No podía hacer una conferencia de prensa si no teníamos algunos temas tecnológicos. Les agradecemos su paciencia. Janet, que es nuestra Master Control, si nos ayuda con quitarle el mute a Monseñor Ulloa, sería ideal. Creo que Monseñor Ulloa está teniendo temas tecnológicos. Buenos días. Bueno, ahí está Monseñor, ya logró verlo. Monseñor, bienvenido. Adelante. Muy buenos días a todos. En nombre de las diversas comunidades de fe... Bueno, se nos volvió a ir Monseñor y vamos a darle tiempo. Sin embargo, vamos a ir resolviendo preguntas y dudas porque al final del día también, además de presentarles esto, queríamos resolver cualquier duda que pudiese tener los medios de comunicación. Por acá, y Ernesto, creo que tú puedes contestarnos esta pregunta, Hugo Enrique Famanía, de Telemetro Reporta, nos pregunta si Todo Panamá sustituye a Panamá Solidario en Panamá Este o se hará simultáneo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. No. Todo Panamá no sustituye a Panamá Solidario. Todo Panamá es una iniciativa que busca apoyar a las personas que salen COVID positivo en las diferentes áreas donde vayamos a trabajar. Panamá Solidario, tuvimos una reunión con ellos el sábado, vimos sus instalaciones, nos hablaron de lo que están haciendo en el Centro de Convenciones Atlapa. Una labor increíble. Se han puesto a disposición de ayudarnos en todo lo que necesitemos para poder llevar adelante este movimiento en todo Panamá. Gracias, Ernesto. Jorge Juan de la Guardia, creo que nos puede acompañar con esta pregunta en la que Mario Amado nos pregunta si se espera recibir fondos del gobierno. Gracias. Realmente a la fecha hemos recibido una cantidad importantísima de intenciones de apoyarnos por parte realmente de la empresa privada y otras organizaciones. En este momento no contemplamos realmente recibir fondos del gobierno debido a la gran cantidad de apoyo que se ha recibido, pero sí vamos a necesitar recursos para poder atender estos cuatro corregimientos que queremos atender en la fase 1 y 2. Idealmente, en la medida que se puedan mostrar los resultados, que hemos podido bajar el ERT, bajar la cantidad de personas que llegan al sistema de salud y especialmente bajar la letalidad, la intención es poder replicar esto a nivel nacional, para lo cual se van a necesitar, por supuesto, muchos recursos. Creo que ahora sí tenemos al Monseñor Amado. Gracias. Sí, gracias. En primer lugar, un cordial saludo a todos. Quiero hablar en nombre de los diversos líderes religiosos. Ayer estuvimos también en una reunión y queremos sumarnos a esta feliz iniciativa. Estamos convencidos que es a través de la unidad, como entre todos, podemos hacerle un alto a esta pandemia. Desde las diversas comunidades de las diversas comunidades de fe, que siempre nos hemos unido para grandes proyectos, de poniendo cualquier diferencia, hoy como comunidades que están al servicio de la comunidad, queremos adherirnos y poner también a disposición de este movimiento, muchas de nuestras instalaciones, muchas de nuestras instalaciones y, sobre todo, el personal. Sabiendo que en la unidad encontramos nosotros la fuerza y la necesidad de trabajar en la parte física, psicológica y espiritual de nuestra gente. Por eso, nos adherimos y pedimos que Dios bendiga este proyecto donde nadie debe sentirse excluido y donde todos podemos aportar algo para hacerle frente y un alto a esta pandemia. ¡Felicidades y feliz iniciativa para el servicio de todos los panameños! Muchas gracias, Monseñor, por esas palabras en nombre del Comité Cuménico y el Comité Interreligioso de Panamá. Gracias por ser parte de todo Panamá. Jorge Juan, estabas terminando de responder la pregunta. Sí, y solamente para concluir, vamos a estar compartiendo luego esta conferencia de prensa todas las diferentes formas que nos puedan apoyar, ya sea con donaciones o de alguna u otra manera, como bien dijo Ana María también, a través de replicar el mensaje que estamos enviando de nuestra campaña de empoderamiento y concientización ciudadana, y estamos buscando también voluntarios, así que todos los que están en este momento viéndonos, nos puedan apoyar de alguna forma u otra. Así que muchas gracias de antemano. Nos acompaña Jean-Pierre Leignadier, quien nos va a comentar también sobre el proceso de la recaudación de fondos y el proceso de auditoría que tendremos para este movimiento. Gracias, María Eugenia, y gracias a todos los que nos acompañan. Como comentaron los voceros, este movimiento Todo Panamá, un movimiento inclusivo que lo que busca es desarrollar iniciativas que respondan al bienestar social de la ciudadanía. Y estas iniciativas, evidentemente, van a necesitar de un apoyo monetario y para garantizar la transparencia y el buen uso de acuerdo a los objetivos que se establece el movimiento, esta semana se está concretando el fideicomiso Todo Panamá, que cuenta con el apoyo, digamos, administrativo de la unidad fiduciaria del Banco General. Va a contar con la auditoría de una reconocida firma de auditores a nivel internacional y va a contar con un comité directivo independiente que va a asegurar el uso transparente de los fondos que se reciban en donación. Los fideicomitentes iniciales de este fideicomiso son la Fundación de la Cámara de Comercio y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEMP, a través de los cuales se van a recibir las donaciones iniciales por parte del sector privado. Prontamente vamos a estar comunicando más ampliamente cómo vamos a manejar el recibo de donaciones por parte de particulares. La idea es que todos los fondos, todas las donaciones que se reciban para este proyecto se canalicen hacia un vehículo que es el fideicomiso Todo Panamá y que cuenta con el respaldo tanto del CONEMP y todos sus arremiados, la Cámara de Comercio y otras organizaciones que se irán sumando como organizaciones solidarias al movimiento Todo Panamá. Gracias, Jean-Pierre. Gracias, Jean-Pierre, por esa respuesta. Bueno, muchos comentarios de las más de 778 personas que nos acompañan ahorita, además de quienes nos acompañan por las pantallas de ECO TV y TVN Media, a quienes agradecemos haberse pegado a esta señal, al igual que el Servicio Nacional de Noticias de Panamá, SNP. Dado que ya no mantenemos más preguntas, los invitamos a visitarnos en nuestra página todopanamá.org, donde podrán llenar el formulario y a partir de ahí podemos irles diciendo cómo se pueden sumar a esta gran iniciativa. Previo a mostrarles la primera pieza audiovisual que desde hoy saldrá al aire, Giacomo Tamburelli me acaba de dar la gran noticia, Giacomo te cedo la palabra, de que el Plasmatón 2030 se une a todo Panamá. Adelante, Giacomo. ¿Qué tal? El nombre del Club Activo 2030 de Panamá, de todos sus socios, una de las primeras iniciativas que vamos a sumar al programa de todo Panamá, donde somos fiel creyentes en la asociación civil, en la asociación de todas las partes y todo el mundo en busca de soluciones a problemáticas que hoy afronta el país. Vamos a aportar como primer programa, porque no todos son fondos, sino también es una cuestión de voluntad que el Plasmatón 2030 forme parte de esta iniciativa a partir de hoy, de todo Panamá. Todo Panamá son los recuperados, todo Panamá son los donantes, todo Panamá son las personas a las cuales podemos apoyar a partir de hoy y cuenten con el Club Activo 2030 y a partir de hoy veremos más iniciativas que podamos trabajar juntos, junto con todos los que conforman todo Panamá, este gran movimiento de la sociedad civil. Les mando un abrazo y en nombre de todos en el Club Activo 2030 de Panamá, hemos estado muy orgullosos de formar parte de todo Panamá. Muchísimas gracias, Giacomo, por esa tremenda noticia. Y siendo así, les comparto en estos momentos... A ver, hay un redoble por ahí mientras encuentro temas técnicos de nuestro spot publicitario. En dos segundos, que estaba preparado aquí, pero en esas cosas del destino se nos... Disculpen, ya está con ustedes. Ahora sí, estas son las cosas que tiene la pandemia. Perdón, me gustó. Ustedes disculpen un minuto. Ya estamos con ustedes y estamos... Ahora sí, y les agradezco la paciencia y me disculpo con ustedes la primera pieza audiovisual que correrá en pantalla desde hoy. Bonnie, embarga hoy. El virus lo paro yo. El virus lo paro yo. Así mismo, todo Panamá tiene un rol importante en la lucha contra el COVID. Así que mascarilla de la nariz a la barbilla, manos siempre limpias y cuida tu distancia con el pecho en alto. Este virus lo paras tú. Así, señores, los invitamos a partir de hoy a que se nos unan a todo Panamá. Es un movimiento inclusivo que busca apoyar y detener la pandemia del virus en nuestro país. Recuerden, el virus lo paras tú. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias por ver el video.